El mundo del Real Estate comercial está colmado de desafíos. El crecimiento y desarrollo de tu negocio son clave para alcanzar tus objetivos y concretar tus proyectos. Desde la División Comercial de Miranda Bosch, te acompañamos a encontrar las mejores oportunidades de expansión, relocalización e inversión para tu empresa. Trabajamos con oficinas, locales, depósitos y terrenos en los distritos más importantes y de mayor demanda. Expertos en el mercado comercial, asesoramiento personalizado y tecnología aplicada son nuestro diferencial. En Miranda Bosch, te acompañamos en el crecimiento de tu negocio.